Dicen que son guapos, que tienen talento, que son de las calles, que se le invento. Una pila de cangrejos en el patio de mi casa, que ninguno está pagando porque el cartel lo estoy viendo. Uno quiere ser los reyes, otro quiere ser primero, que los cangrejos corriendo porque llego al cocinarro. A la caminarro al lado, el cocinero oficial, ahora caminan pa' atrás, vamos a estar preparados. Ahora caminan pa' al lado, los cangrejos asustados, ahora caminan pa' atrás, porque ya no están pa' más. Ya tengo tantas panes, de cala de cara, tarde o temprano nos vemos las caras. Todo lo va a hacer, que vaca tenés que vivir, comerme me co' gusten. Si te gusta bien, y si no también, que yo ando pues todo bien. Usante de medio muchacho, que yo soy el gato que te cacho. Ahora caminan pa' al lado, el cocinero oficial, ahora caminan pa' atrás, la foa está preparada. Ahora caminan pa' al lado, como cangrejos asustados. Ahora caminan pa' atrás, porque ya no están pa' más. Están como los buitres, comiéndose pellejos. Y yo que soy astuto, los miro desde lejos. Haciéndose los los, haciéndose los perros. Cuando yo sé que al final son unos tristes cangrejos. Buenísimo, eso es pelajado. Triste cangrejos, cangrejos. Vamos a decirle, ahora dice que. No te vengas a hacerle cuapo, que tú eres un cangrejo malecón. Que si te coge cocinero en la orilla, te va pa' ti, pa' arriba. Ahora caminan pa' al lado, el cocinero oficial. Ahora caminan pa' atrás, tampoco hasta te parás. Ahora caminan pa' al lado, los cangrejos asustados. Ahora caminan pa' atrás, porque ya no están pa' nada. Po, 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 po. Pues que lo viste por tu zona, el cap trance y el gommi. Super Facial Music. Ahora caminan pa' al lado, el cocinero oficial. Ahora caminan pa' atrás, tampoco hasta preparar. Ahora caminan pa' al lado, los cangrejos asustados. Ahora caminan pa' atrás, porque ya no están pa' nada. Estos comen gommi. El cómico que canta. Pa' que lo viste por tu zona, pa' que lo viste po' tu zona y get chancy. Gommi. Super Facial Music. Estos memba. Estos memba mises. Que tú eres un penco y yo lo sé. La alercia, la alercia loco Esmercia es brand, es brand, esmercia es valid A la y dile que Esmercia es buen galón Pero es un cangueo, cangueo sin caparazón